Bailen muchachos hasta el ritmo de la costa Para que no bailes tuve guapa chaza Para que no bailes tuve guapa chaza Y los amigueros tuve guapa chaza Todas las mujeres tuve guapa chaza Bailen muchachos hasta el ritmo de la costa Bailen muchachos hasta el ritmo de la costa Para que no bailes tuve guapa chaza Para que no bailes tuve guapa chaza Y los amigueros tuve guapa chaza Todas las mujeres tuve guapa chaza Javier Sureta Bailen muchachos hasta el ritmo de la costa Bailen muchachos hasta el ritmo de la costa Para que no bailes tuve guapa chaza Para que no goces tuve guapa chaza Para que no bailes tuve guapa chaza Para que no goces tuve guapa chaza Y la fuma estuiga Y la fuma estuiga guapa chaza Y la fuma estuiga guapa chaza Y la fuma estuiga guapa chaza ¡Suscríbete al canal!